Comunicado. Atención a las personas con sordoseguera ante el estado de alarma por el coronavirus. Ante la situación de alarma decretada por el Gobierno de España el día 14 de marzo para contener la propagación del coronavirus, la Federación Española de Sordoseguera, FESOCE, informa que brindará por sí misma y por sus entidades miembro soporte adicional a las personas con sordoseguera a fin de garantizar el acceso a la actualidad informativa, así como al cumplimiento de las medidas sanitarias y de confinamiento establecidas para toda la población. Realizar el seguimiento de cualquier síntoma clínico que pueda requerir cuidados o medidas adicionales. Proveer acompañamiento emocional mientras dure la presente situación. Orientar y ofrecer soporte comunicativo en caso de cualquier duda o incidente. Adicionalmente, en calidad de entidad declarada de utilidad pública, la FESOCE reitera su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en el eventual caso de alguna emergencia que afecte a una persona con sordoseguera. Ver teléfono de contacto al pie de esta comunicación. Esta federación se une así al llamado de responsabilidad individual y colectiva establecido para hacer frente a la presente crisis y anima a sus relacionados a establecer las medidas que correspondan según su ámbito de actuación. Para cualquier información adicional o en caso de una eventual emergencia con personas con sordoseguera, os animamos a contactar con FESOCE y con las entidades miembro mediante los teléfonos que encontraréis en nuestra página web www.fesose.org. Gracias.